¡Bienvenidos a la Biblioteca del Templo Jedi! Hoy os traemos la revista Coleccionismo de Juguetes número 6. Bueno, una vez más estamos ante esta gran revista sobre juguetes, coleccionismo, de tirada bimensual, cada dos meses, y ya estamos en el número 6, parece increíble. Hace nada estábamos comentando el número 1, y bueno, sigue en su línea, pero con cada número mejorando aún más. Ya sabéis, la revista siempre empieza con noticias, novedades, y con la sección de recomendación de libros que han salido o van a salir. Luego, si ha habido algún anuncio en alguna convención, de alguna novedad, de alguna figura, pues aquí tenemos la recopilación de todas. Y llegamos a la sección que más me gusta de la revista, evidentemente, noticias de una galaxia muy lejana, escrita por José Gracia, autor de los libros Herederos de la Guerra de las Galaxias, y la Guerra de las Galaxias Scrapbook, entre otros muchos. Donde nos va a dar noticias de la saga, aparecidas en los dos últimos meses, tanto de promociones, como de figuras, como un poquito de todo. Y la revista continúa con artículos sobre figuras o líneas de figuras nuevas o de producción. Luego viene la sección de los Masters del Universo, de los He-Mans, que a mí me encanta, porque yo pasé muchos años jugando con los He-Mans. Entonces, prácticamente tuve casi todos los muñecos. No sé lo que hice con ellos. ¿Se vendieron? ¿Se rompieron? ¿Se perdieron? No tengo ni idea. Una pena. Bueno, siguen las secciones, contente. ¿Quién no ha jugado a Tente? ¡Madre mía! La revista, pasamos de los primeros números de tener 60 páginas, ahora prácticamente están en las 100, 100 y pico. Un artículo sobre las cartas de Fournier. Ya veis, prácticamente yo creo que todos los que tenemos más de 30 años hemos tenido algunas de sus colecciones. Y ya veis, un montón de artículos variados, interesantes, sobre todo tipo de juguetes y cosas de merchandising de nuestra infancia. La verdad que esta revista al final es puro sentimiento de nostalgia muchas veces. Y luego el gran trabajo que hacen de traer entrevistas a personajes que estaban en aquellas empresas o a grandes coleccionistas. Bueno, evidentemente no solo de Star Wars vive uno. Ya veis, el cuarto del coleccionista. Y bueno, pues como veis, una revista muy interesante. Yo os la recomiendo. Podéis buscar a la revista Coleccionismo de Juguetes a través de Facebook. Tienen página. Y la podéis suscribiros a través de Facebook para que os envíen los números a casa. O incluso ya está en muchas de las tiendas de cómics la tenéis. Coleccionismo de Juguetes número 6.